Hechos nuevos, sucesos inesperados en el frente de todos, felizmente para la Argentina. Bueno, veremos, digamos, ¿no? Veremos si no es tarde. Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Pero empezó todo en... el domingo. ¿Domingo? ¿El sábado? No. En el sábado. Eso empezó hace mucho tiempo, pero el arbitrario disparador que elegimos es la renuncia de Martín Guzmán. Sí. Una renuncia que ahora... Está bien puesto, perdón, si no hubiese pasado eso, si no hubiese renunciado a Martín Guzmán, no se hubiese dado todo lo demás. Exactamente. La renuncia de Martín Guzmán, que ya hemos contado la cronología, reunión con el presidente, a partir de esa reunión varios mensajes del ministro al presidente, varios llamados del ministro al presidente, ninguno respondido, ninguno atendido. Guzmán le había pedido que se pare al área de energía y una silla en el Banco Central. El área de energía incluía a Darío Martínez, no solamente a el esquema kirchnerista, más alineado con la vicepresidenta. Alberto le dijo que sí. Y después no ocurrió nada de lo que había planteado o lo que había pedido el ministro de Economía, que le dijo, si no pasa esto, yo me tengo que ir. Me decían en el entorno del ministro. Pero evidentemente el presidente creyó que Martín estaba bluffing, es decir, que estaba, iba a decir algo que no era en contra del ministro, pero iba a decir, como zaraceando, pero no por lo que dijo Guzmán en la Cámara de Diputados. Como que estaba advirtiendo, pero en realidad no iba a hacer nada. Estaba boqueando. Exacto. Finalmente no ocurrió eso y lo que ocurrió es que Guzmán presentó su renuncia. Eso precipita una serie de cosas, entre ellas 20 y 36 horas, 30 horas de infantilismo peligroso para la Argentina, de los principales actores de la coalición del Frente de Todos, en los que tiene que intervenir una candidata al Premio Nobel de la Paz para que hablen Alberto y Cristina, lo cual para mí muestra bastante el estado del Frente de Todos y de la situación de los dirigentes, si están o no están a la altura. Bueno, intervino Estela de Carlotto para que hablaran Alberto Fernández y la vicepresidenta. 50 minutos de llamado ese domingo, dos horas y pico en la comida del lunes siguiente a solas y una comida a posteriori el día martes entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, desmentida por miércoles fue, el miércoles me dice Nicolás Fiorentino, desmentida por Sergio Massa, pero confirmada por el fin de la metáfora y por otros colegas también. Esa comida existió y uno lo que empieza a pensar después del discurso de la vicepresidenta en el Calafate, donde ella misma dijo no voy a revolear a ningún ministro, hizo reconocimientos a políticas de gobierno. Bueno, interesantísimo esto, interesantísimo. Todas las políticas que reivindica Enon, no estoy diciendo ni siquiera algo que... Enon, Cristina y Máximo Kirchner son políticas hechas por funcionarios de Alberto Fernández. Previaje, IFE, ATP y el esquema de vacunación, ¿no? Es decir, Lamens, Culfas, Humán, Bisotti. Eso siempre me pareció impresionante, es decir, no hay ninguna política pública, seguramente la hay, pero que no se reivindica en público. Uno podría hablar perfectamente de, por ejemplo, me imagino, ¿no? Un guado de Pedro agarrando las dos sogas de la coalición y tratando de anudar lo que todo el tiempo se está tratando de desanudar. Es decir, una importancia muy voluminosa desde el punto de vista político, muchas cuestiones de gestión vinculadas a la gestión federal del Ministerio de Interior. Se podría hablar también de, seguramente, política focalizada en la Administración Nacional de Seguridad Social o de PAMICE. Alguna cuestión vinculada a YPF. Seguramente, si sentás acá, Máximo, a Cristina, te lo van a reconocer. Pero lo que hacen en público es reivindicación de todas políticas de funcionarios de Alberto Fernández. Eso siempre me pareció muy sintomático. En esa reivindicación que hace Cristina Kirchner de alguna de esas políticas y elige descargar su artillería sobre Martín Guzmán, hay un mensaje tácito que es, no voy a continuar con el recorrido que venía haciendo en mis últimas presentaciones porque evidentemente algo pasó en el medio, que fueron estas conversaciones que estamos hablando. Lo mismo Alberto Fernández y el silencio de Sergio Massa. Este me parece que es el escenario al día de hoy, después de lo que pasó con Guzmán y de la renuncia de Guzmán, que si quieren después hablamos, ahora ya me parece que es de la prehistoria la renuncia de Guzmán, del sábado pasado, que nos agarró por suerte ya fuera de aire a nosotros. Después yo lo tuve que hacer en C5N durante todo el fin de semana, lo cual me hizo acordar de la familia de Martín Guzmán en varias ocasiones. ¿Algo que haya que decir, como pregunta Jorge Fontevecchia, algo que hayas querido decir y yo no te haya preguntado? Yo creo que al cambio de clima o al cambio de posicionamiento que me parece que fue muy notable, muy notable en el discurso de la vicepresidenta ayer, sumaría también el discurso de Máximo Kirchner del jueves, que también el único tiro que voló hacia el lado de Alberto fue a alguien que ya estaba muerto, que era Martín Guzmán. Bien. En términos políticos, ¿se entiende, no? Sí, sí, se entendió. Ha habido un poco fuerte, pero... Llevamos tranquilidad a la familia. Sí, es un poco fuerte, pero se entendió. Evidentemente hay un cambio de sintonía conforme a los contactos que ya conocemos que se dieron, más allá de los intentos, en algunos casos, por desmentirlos. Y un punto interesante que es, a mí me parece que todo el discurso de Cristina de ayer, todo, el 100%, y el discurso en Ensenada también, solo que se vio opacado por las críticas a Alberto Fernández, pero son dos discursos que si los mirás detenidamente, muestran y evidencian una preocupación de la vicepresidenta por la situación económica y social de la Argentina casi terminal, casi terminal. Es decir, quienes hoy siguen planteando, o jugando a la internita, o jugando a decirle a Cristina la golpista, a Alberto lo ocupa, y a más a lo que sea, que hay algunos, segundas linas, etc., incluso algunos tienen chofer, toda la bola, es gente que uno ya lo tiene que pensar ni desde el punto de vista de la maldad, sino de lo poco preparada que está, evidentemente, un sector muy importante de la elite argentina, la que nos gobierna en todos sus aspectos, y la empresarial, ambas. Yo sumo dos elementos al debate que me parece que refuerzan también la centralidad que vos decís que le está dando Cristina a la cuestión económica y, por lo tanto, social en sus discursos. La primera es que si bien ella, es verdad, reivindica medidas que fueron tomadas por ministerios albertistas, siempre remarca que le faltan cuatro para el peso. Tomemos el ejemplo del previaje. Las palabras de Cristina. ¿Cuatro para el peso es? ¿No es cinco? Cinco. Cinco para el peso. Bueno, pero por ahí consiguió uno. No, no, porque, viste que hay, como yo le digo caras sucias a las tortitas negras, capaz que acá el dicho era cuatro para el peso. No, no, es cinco y fue una palomeada. Ok, perfecto. Cinco para el peso. Igual no le digas caras sucias a las tortitas negras tampoco. Ok. Tomemos el ejemplo del previaje. Sí. Palabras de Cristina, no las mías. Sí, sí. Remarcó la política, dijo además una política expansiva, de déficit, pero que todo el mundo reivindica, pero que dijo, basta de darles ese subsidio, ese pseudo subsidio a prestadores que suben los precios. Te dice, el previaje está buenísimo, pero controlen más. Lo mismo con el ATP, ¿qué te decían? El ATP está buenísimo, pero hay que extenderlo un poco más. Lo mismo con el IFE, está genial, pero habría que haber hecho cuarto IFE. Con lo cual, reivindica, pero siempre sigue bajando la línea de su sector político que dice, tiene que ser más, hay que expandir el gasto en materia social. Y lo segundo, me parece que también está bueno traer al debate, es la ausencia del nombre Batakis durante todo el discurso de Cristina, y también durante toda la semana en sus redes sociales. Ella no solo no saludó su designación, sino que directamente la obvió como parte del análisis. Habló muchísimo de Guzmán, dicho sea paso, le tiró más tierra a Guzmán, pero también un poco marcó, bueno, Alberto, fíjate que lo estuviste bancando hasta último momento, alguien que te traicionó, que renunció, y que en cambio yo, que te critico, sigo estando acá, pero no mencionó a Batakis. Que si querés, podemos decir, hay gente que lo interpreta por la positiva, diciendo, bueno, no la nombra porque fue una semana muy turbulenta para el dólar, después lo vamos a desarrollar, y quiere separar a Batakis de su figura, para que el mercado confíe más en Batakis, para que el mercado no piense, es la ministra de Cristina. Pero también lo podés pensar por la negativa, que es que no la va a reivindicar, no es un poroto que ya se va a notar como propio, para si en un mes la cosa no funciona, puedes salir a criticarla en público sin sonar contradictorio. Yo eso, esa segunda, hasta que dijiste en un mes, es todo el escenario que está sobre la mesa. Que Cristina esté especulando hoy, con eso, yo lo veo muy lejano, porque se le acabó al frente de todos, a Cristina, digamos, se le acabó la posibilidad de, después del nombramiento de la secretaria de provincia, de Guado, de Pedro, de salir a criticar al ministro de Economía. O sea, esa posibilidad quedó sepultada en el momento del nombramiento de Batakis, no porque sea una persona que puso Cristina Kirchner, sino porque es, Batakis fue lo que Lula da Silva dice una buena negociación. Todos disconformes, pero arreglaron. Todos disconformes, me refiero, no es una persona de Sergio Massa, no es una persona de Cristina Kirchner, no es una persona de Alberto Fernández, no es una persona de los gobernadores, no es una persona de la CGT ni del sector privado, pero tuvo la aprobación de todos esos sectores. No es una persona de nadie los que decís, pero está un poquitito más cerca del Cristinito. No, cero, no, 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 no. No, te digo por su vínculo con Guado de Pedro, el mercado la interpreta así. No, no, la terminal de Batakis Política, final, 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 si no son los gobernadores es Daniel Scioli. Sí, ahí hay que... Indudablemente. Indudablemente, ella contó que en su despacho, cuando era ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, tenía tres fotos, ¿saben eso? Sí, San Martín, Scioli y Tevez. Sí, yo creo que la idea, el razón... Terrible. No, es más termo que yo. Terrible. La lectura lineal de que Batakis llegó por el kirchnerismo, porque trabajaba en el mismo ministerio que Guado de Pedro... Se hizo, se hizo. Sí, pero es equivocada. No es lo que yo piense, pero sí es lo que piensa el mercado. No, pero si el mercado piensa eso, no entiende nada. Bueno, fue la tapa del diario Clarín, que dijo, Cristina le impuso una ministra... Bueno, para mí la diferencia... El tema es el verbo que se utiliza. Para mí la gran diferencia que hay entre Martín Guzmán y Batakis respecto al rol de Cristina en su designación, es la validación. Cristina valida la llegada de Silvina Batakis. Ni la impone, ni la eligió, y me parece que todos estamos muy seguros, muy seguros de que si Cristina tuviese que armar un gabinete, para ella Silvina Batakis no sería su ministra de Economía. ¿Podemos coincidir en eso, me parece? Yo creo que yo coincido contigo. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, desde ahí, para mí Batakis tiene una cosa que pasa mucho en la política con las figuras de consenso. ¿Qué le pasa a la figura de consenso? Cuando le va bien son de todos, y cuando le va mal no son de nadie. Pero en esta radio, en un reportaje, no recuerdo si fue con Gustavo Silvestro, con Pablo Dugan, Daniel Scioli públicamente la abrazó a Batakis de una manera muy enfática. No solamente por el reconocimiento y el apoyo, sino por una simbología de poder muy fuerte, que salió a hablar Scioli, contó que Batakis lo había llamado, contó que le había, perdón, que él le había llamado a Batakis, que Batakis le respondió el mensaje tratándolo de usted. Scioli dice, todavía me trata de usted. ¿Qué es todavía? Todavía soy su superior, como era en la provincia de Buenos Aires. Ese es el lenguaje de poder que emite Scioli. Recordaron algunos medios con buena sintonía, que Batakis se pintó el pelo de naranja, con un apoyo muy enfático a la campaña de 2015 al gobernador. Ahora, después Batakis es una dirigente, una economista, que llega al Ministerio del Interior, cuando Guado de Pedro y Máximo Kirchner eligen hacer un Ministerio del Interior no camporista, y convocan, además de a Silvina Batakis, a Emiliano Estrada, el ex Ministro de Economía, Juan Manuel Urtubey, que sonó para ser Secretario de Finanzas antes que Eduardo Setti. Eduardo Setti, Secretario de Finanzas, un hombre del equipo de Lisandro Clery, viene trabajando con el titular del FGS hace muchísimos años, y ahí es donde Batakis se incorpora al esquema de Guado de Pedro, sin ser, a partir de ese momento, Batakis empieza a trabajar con Guado de Pedro, nunca lo había hecho anteriormente. Hay algo que falta para mí, más allá del nombre propio, que en este caso es el de Silvina Batakis, es la paradoja de que una semana de tranquilidad en el frente de todos es una semana de los mercados corriéndote desde Buenos Aires a Luján. Sí, lo cual es bastante paradójico, porque además, digamos que cuando decimos los mercados en verdad son personas con poder, no es una entelequia, pero justamente el mayor reenclamo que me venía teniendo ese círculo rojo es que el frente de todos se ponga de acuerdo, y una vez que se pone de acuerdo, hacen volar todo por el aire. En realidad, ahí el punto es si va a haber más cambios en el gabinete, que es lo que, hasta donde yo sé, es la voluntad de algunos socios del frente de todos y no del presidente, y la posibilidad que, hasta donde sé, se habló mucho en el Congreso también, de que la semana que viene se anuncien algunas medidas de carácter económico, porque si el resultado, digamos, si la estrechez de mano ante Cristina Alberto y Sergio Massa es que el Blue se va a 290 mangos, es un resultado paradójico. Claro, lo que pasa con eso es que hubo un seteo de expectativas el domingo, que no salió de los periodistas, yo entiendo que el gobierno plantea esto, donde efectivamente estuvo sobre la mesa el desembarco integral del equipo de Sergio Massa, donde eso tenía, en teoría, un apoyo no solamente de sectores del peronismo, sino de sectores del mercado, de hombres y mujeres, sobre todo hombres muy poderosos de la Argentina, y que hoy hay una coincidencia que Argentina necesita, además de los fundamentos de la economía, para que la economía crezca, esté robusta, etc., para que eso pase necesita un vuelco de confianza de 180 grados, y el shock no tiene que ser económico, sino tiene que ser político. Entonces, la verdad que la sutura entre Alberto y Cristina está en construcción, y entre Sergio Massa, no es algo determinante. Yo me preocuparía si el Blue, o el contado con Liggy, o el dólar MEP, o el dólar oficial suben, estas microevaluaciones, si hay una reunión, Alberto y Cristina Massa, los gobernadores, la CGT, la Unión Industrial, la EA, presentan el programa económico, y al día siguiente sube el dólar. A mí me pareció muy natural, el comportamiento del tipo de cambio esta semana. Absolutamente. Primero, porque además, discúlpenme, asumió una ministra, que no era el plan A, de ninguno de los accionistas, y que presentó un equipo económico, el viernes. Esa es la particularidad del caso de ataque, no es un nombre que su propia llegada vaya a tener una influencia, por eso me parece que detrás de eso, tiene que venir otras cosas, para robustecer justamente a lo que decías vos recién. Indudablemente tiene que haber algo más, es decir, hay un lo que viene en el frente de todos, después de esta semana, me parece que eso está claro, perdón, y si el frente de todos, sigue siendo el frente de todos, como lo conocemos los últimos siete meses, y no hay un lo que viene, bueno, el caso de Batakis, habrá sido, Batakis habrá sido víctima, de su dispositivo político, me parece. Vamos a hacer, en el fin de la metáfora, momento de hablar, podría ser, cualquier año, ¿no? De los últimos 50 de la historia argentina. Cualquier día, cualquier mes de cualquier año, de los últimos 50. Perfecto. Del dólar, en la voz, en este caso de Paloma, seré este bóxer. Sí, semana complicada, Iván, déjame que te diga. Eso también lo podríamos haber dicho. Sí, semana de dólares en alza, el financiero, los dos, incluso el oficial, se movieron un poco, luego de meses de tranquilidad, una demanda muy grande, de cobertura, ante el rumor, la sensación, de que el gobierno, podría llegar a restringir, aún más, el acceso, al dólar oficial, y decimos, aún más, porque ya está, realmente muy restringido, porque tenés, por un lado, un cepo de 200 dólares, por mes, unos impuestos, que se sumaron ya hace varios meses, un férreo control sobre las importaciones, que cada vez se van cerrando un poco más, bueno, varias cosas ahí, ahora parece que este gobierno podría llegar a querer ir un pasito más en los controles. Inoportunísima declaración de Bataki respecto al turismo, sin una medida a punto de tomar, es decir, un análisis hecho por alguien, que en este caso es ministra de economía, ya no es más, un análisis, bueno, no lo fue para funcionaria, pero digo, no lo hizo Emanuel Agis, o Martín Redrado, hizo la ministra de economía de la nación. Sí, lo hizo el miércoles, en un reportaje televisivo, dijo explícitamente, que el derecho a viajar al exterior, colisiona con el derecho a los puestos de trabajo. El turismo es un tema igual, de hecho, en los primeros cinco meses del año, que es lo que hay registro oficial, se gastaron solo en tarjeta, más de 1.500 millones de dólares, se supone que si contabilizamos también efectivo, algo imposible de hacer, pero este número podría llegar a incluso duplicarse, cuanto menos, con lo cual es un tema a analizar, y se empiezan a hablar, no diría que hay medidas en estudio, pero sí se habla de algunas medidas para el dólar turista. Pero empecemos por un balance de la semana. Ok, ya tenemos por el principio. Deja de hacer un paréntesis cortito, Pablo, respecto a lo que decía Iván recién, que es cierto esto que pasa, que parece que es medio algo muy sintomático, del frente de todos, los funcionarios que no entienden, que una declaración, cuando sos funcionario, no es una opinión, es una acción, y a una acción, le sigue una reacción. Exactamente, entonces, si vos fueses un economista, que ya mandó una radio, para analizar la realidad, y decís, que se van muchos dólares por el turismo, que se requieren para otra cosa, es una opinión, no hay reacción, pero si vos sos funcionario, o funcionaria, y decís eso, tu opinión se transforma en acción, y la reacción es que al otro día, cualquier persona, que estaba pensando, en sacar un pasaje, para irse de viaje, a la, lo va a sacar. ¿Al exterior? Al exterior, claro, afuera quería decir. Eso, si, hay algo ahí, que Palo dice, no estoy diciendo, que se estén estudiando medidas, pero, yo espero, que si la ministra de economía, dijo eso, no sé si voy a estar a favor, en contra de la medida, pero que por lo menos, si se estén estudiando medidas. Si, se están hablando, se están pensando, se está, no te iría un brainstorming, porque sería bajarle el precio, pero se están, recabando opiniones, de diferentes actores, del mercado. Pasemos a lo que sucedió, y después vayamos a lo que puede suceder. Esta semana, subió el blue, 34 pesos en una semana, pensad en lo que va del año, el blue subió 67, o sea, más de la mitad ocurrió, en esta semana que terminó, la brecha cambiara con el mayorista, ya llega al 115%, también subieron los dólares paralelos, ya por encima del 300, el contado con liqui, un nuevo récord, esto te genera, una fuerte presión devaluatoria, hay que decirlo, porque por un lado, tenés esta brecha que se acrecienta, y que no puede ser muy sostenible en el tiempo, porque si bien tenés muy restringidas las importaciones, eso también implica que el importador va a empezar a ir al dólar financiero, para poder costear sus ingresos, y eso de alguna manera te lo va a presionar todavía más, y podemos charlar también de qué se hizo esta semana, que por un lado tenés una medida, más de corte simbólico, porque no tiene impacto real, que es que el jueves el Banco Central sacó la posibilidad de comprar en cuotas en el free shop, la verdad que esto no tiene un impacto real en la economía, pero bueno, era como una manera de decir, se está haciendo cosas, pero después también tenés lo que se hizo real esta semana, que es que el Banco Central salió a vender, para tratar de calmar a los dólares, 738 millones de dólares va vendido, el Banco Central solo en julio, que vamos, nueve días, lo cual cataloga este julio como el peor comienzo de mes, desde septiembre de 2018, recordemos, pónganla que Macri se vio obligado a renegociar el acuerdo que había cerrado con el fondo, tan solo un par de meses atrás, esto además te pone todavía más presión sobre las reservas, porque claro, las reservas están chicas, y recordemos que entre viernes y lunes, además entre pago de intereses de Globares y Bonares, te van a ir otros casi 700 millones de dólares, con lo cual de nuevo, el ojo en el central de, si no se está quedando un poco chico, por folio personal, una consultora sacó un informe esta semana, de que dice que después de este pago, las reservas netas se van a ubicar en 2874 millones de dólares, algo peligrosamente bajo, sobre todo teniendo en cuenta que el invierno recién está empezando, y que la demanda de dólares para pagar las importaciones de energía está... Crece. Sí, ni siquiera es que está estable en un número alto, sino que está increyendo. Vamos a esta medida, que decíamos que se está empezando a pensar. Se está hablando de una suerte de desdoblamiento cambiario, que siga existiendo un dólar para la producción de bienes indispensables, otra producción, otro dólar para la importación de bienes un poco más suntuarios, no elementales para el desarrollo económico del país, para los gustitas, y un dólar, y esto es lo que más está sonando con más fuerza, un dólar turista, que esté más alto del dólar ahorro, más parecido a lo que hoy sería la cotización del dólar MEP. Claro, no se puede prohibir que vos salgas al país, pero sí te lo pueden llegar a hacer más caro. Más viejo que el fútbol, digamos, la medida. Es decir, es lo que Melconian en 2018 dijo en el programa Alejandro Fantino, que perdón, ya se había hecho en el gobierno de Cristina, y es lo que Melconian le llamó dólar fideo y dólar Miami, dijo, no puede valer lo mismo el dólar fideo, Melconian, el dólar fideo, es decir, lo que vos pagás por un paquete de fideos al tipo de cambio, que irte a Miami. Me parece absolutamente razonable y elemental. Si querés, en un país que no tiene dólares, irte a Miami, pagá lo más caro de lo que compras el paquete fideo. Lógico. tiene sentido. El paquete fideo supone que el gobierno siga autorizando a precio dólar oficial, digamos, que es mucho más económico el dólar Miami, pero las importaciones que hoy no están recibiendo la habilitación para el tipo de cambio oficial, terminan saliendo, no lo mismo que el dólar Miami, más caros. Como pros, esto te evita la devaluación, que sabemos es una catástrofe para todos los salarios. Bueno, como contras, es una implementación complicada, y además el FMI siempre está en contra el desdoblamiento campeario. ¿Eso podría cambiar? Podría cambiar, pero es como una de las máximas del fondo. Bueno, es algo que no digo que está en estudio, pero se está hablando bastante. Entonces está en estudio. Te niegan que está en estudio, pero cada vez lo escuchas de más lados. La Cámara de Industriales Metralúrgicos de Córdoba salió a apoyarlo, el CEO de Singenta salió a apoyarlo, pero hay varios funcionarios que por lo bajo te dicen, bueno, estoy viendo qué onda, Pero aparte, perdón, lo dijo Batakis. Es decir, ¿a qué se estaría refiriendo la ministra si no era esto? Digamos, me parece elemental. Quiero hablar, me había olvidado, y lo dijo recién Pablo, y yo quiero hablar de las declaraciones de Cristalina Georgieva sobre las medidas dolorosas, dolorosas, que necesita la República Argentina. Momento de noticias en Radio 10. En el fin de la metáfora, ampliamos la información del frente de todos, de la situación que atraviesa la coalición de gobierno, después de, si recién se incorporan a la programación, lo digo muy rápidamente, las dos charlas de Alberto Cristina, una por teléfono, una presencial, la comida, entre los tres principales accionistas de la coalición, y el discurso de la vicepresidenta en Calafate, se me había ido el lugar, luego de, además una foto que publicó muy Game of Thrones, yendo hacia el cine, que iba a inaugurar con la gobernadora Alicia Kirchner. Estaba chequeando que era, Juan, los Pumas hoy, porque recién, una fuente amiga, me dice, la última vez que jugaron los Pumas, renunció a Ministro de Economía. Que fue el sábado. El sábado pasado. Claro, en Jujuy. Exactamente. Un lugar donde, igual causalidad, no es lo mismo que casualidad. No, bueno, pero... No. Donde, además, en un paréntesis, quedó muy opacado por la renuncia de Martín Guzmán, pero hubo una foto política, por lo menos de dos dirigentes de la oposición, y un dirigente deportivo. ¿A cuál te referís? A ver. Y Gerardo Morales, precandidato a presidente de la nación. Sí. Gobernador de Jujuy. Sí. Emilio Monzó. Sí. Y el expresidente de Río, Rodolfo Donofrio. Publicaron la foto los tres juntos. Y Gerardo Morales estuvo esta semana, el día 7, el día jueves, estuvo en Vicente López, y la semana que viene vuelve con otro actual, con Urbano. Ahí está. Bueno, frente de todos. Sí. ¿Cuántas desmentidas y confirmaciones de la reunión del miércoles en la Quinta de Olivo te llegaron? Yo neteo. Neteo. Si hay 19, te digo una sola y es la confirmación. Claro. No, existió, existió indudablemente la comida entre los tres. Evidentemente hay una coordinación. Me parece que lo que están buscando, por lo menos en el Estado donde yo sé, es destrabar la idea del presidente Alberto Fernández de no hacer más cambios en el gabinete. La estadística diría que hasta acá me parece que siempre que hubo algún tipo de presión en ese sentido terminó cediendo. Y la información con la que yo cuento es que a las autoridades por lo menos de la Cámara de Diputados, imagino que la del Senado también, solo que no hay que mandarle ningún aviso porque participa de las reuniones. Hablamos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Quijer, lo mismo que el presidente de la Cámara de Diputados, pero sí hacia abajo, que el receso habitual del Congreso de la Nación, que este año iría del 15 de julio, creo que es jueves o viernes, es viernes, del viernes 15 de julio al martes 2 de agosto, porque recordemos que la actividad parlamentaria comienza los martes, les avisaron, o por lo menos ya varios representantes del Frente de Todos en las dos cámaras, saben que no se van a poder tomar vacaciones, ni va a haber receso ni nada, que la idea, la posibilidad de que esta semana que viene se anuncien algún tipo de medidas que requieran validación del Congreso, llámense proyectos de ley, van a tener que ser tratados durante esos días. Aparentemente, yo no sé si enviados al Congreso de la Nación, o como un plan de ejecución presupuestaria, están pensando en el gobierno, digo aparentemente, porque por suerte para la Argentina, desde la conversación de Alberto y Cristina del domingo, a hoy, no se sabe prácticamente nada de lo que conversaron el presidente y su vice en sendas charlas, ni los tres accionistas mayoritarios de la coalición en la comida del miércoles. Por fin no sabemos nada. Por fin. Con una particularidad, y es que al menos dos de los tres comensales, de los tres hablamos del presidente, la vicepresidenta, el presidente de la Cámara de Diputados, hay dos de los tres que para decirlo de manera muy sutil, tienen muy buenas relaciones con la prensa. Sí. Y que hayan respetado, que se haya respetado el pacto de silencio que se impuso, me parece muy saludable para la Nación, y tal vez perjudicial para nosotros, pero no debería importar. No, no. Entre la salud de la Nación Argentina y la salud de nuestra ansiedad por la necesidad de conocer datos que hayan ocurrido, yo me quedo en la salud de la Nación. Y otra particularidad, ¿cuántas notas leíste esta semana de títulos como ¿en el gobierno piensan qué? ¿en el gobierno creen qué? ¿algunos piensan qué? ¿dicen qué? Yo creo que hace varios meses, por no decir años, que no había una semana tan intensa en cuanto a versiones, rumores, hipótesis, dichos, contradichos, como esta última semana. Porque no hubo información, justamente por eso. Entonces, si lo que sabemos es lo que dijo Nico recién, si sabemos con qué hipótesis fueron Cristina y Alberto a la comida del lunes, qué piensa cada uno y con qué hipótesis fueron Cristina, Alberto y Massa a la comida del miércoles, por lo menos respecto al gabinete. Eso es un dato, es decir, Massa y Cristina creen que tiene que haber más cambio de gabinete y Alberto cree que no. Ese es el primer punto, tanto que no voy a dar el nombre, pero yo escribí el martes que esta semana a la que viene iba a haber un cambio de gabinete. ¿Cambio de gabinete es? No, Guillermo Hang por Martín Pollera, quiero ser enfático con esto, porque si no uno sería muy deshonesto, sino cambio de plan a mayor de funcionarios importantes. Un cambio con impacto real y efecto simbólico. Exactamente. Los efectos simbólicos de las medidas fuertes es una carta que el presidente Alberto Fernández me parece que por estilo me parece que por estilo es una carta que eligió no jugar. Todavía. Yo creo que la única vez que jugó una carta de carácter simbólico, es decir, de no solo tomar una decisión sino además representarla, respaldarla, buscar un golpe de efecto, fue cuando anunció la expropiación de Vicentín. ¿Nada más? Me parece que desde ese lugar... Yo creo que en la pandemia se hizo mucho eso. Sí, pero porque en la pandemia vos tenías una obligación y era que toda medida tenía que llegar hasta el último rincón del mundo, de la Argentina por lo menos, para saber qué es lo que había que hacer. pero me parece que el carácter simbólico desde la política de Estado es algo de lo que... Sí, sí, se le escapa evidentemente la gestión. Pero bueno, volviendo al punto, decía entonces que hay... yo tengo esta información que es que es decir, Maza y Cristina quieren que haya cambio de gabinete a Alberto no. Estoy considerando la situación de... Somos un cuarto actor ahí. Si hoy el Frente de Todos tuviese que rearmar su mesa de conducción, hay un grupo de dirigentes políticos que están pidiendo ser la cuarta pata de esa mesa, que es la Liga de Gobernadores Peronistas, que es la Liga de Gobernadores que también está demandando cambios en el gabinete. Entonces tenés, si querés tres contra uno, para decirlo de alguna manera rápida, y hay algunos lugares puntuales donde están depositadas la especial atención, de quienes demandan esos cambios. Yo dije que mi información es que esta semana la que viene va a haber cambios en el gabinete. Y alguien muy cercano, cercani, al presidente, me dijo, es una información que yo no tengo. No sé cómo envejecerá ese mensaje en una semana, diez días, quince días. Una cosa más es que la información con la que yo cuento es que además de buscar robustecer desde las figuras el gabinete, también el plan vendría acompañado de un achicamiento del gabinete con fusiones de carteras para no sostener un esquema de, si no recuerdo mal, veinte ministerios en este momento. Vamos a las noticias en Radio Día. Radio Día. Gracias por ver el video